Un día como hoy, uno de los crímenes que más han sacudido al país. Un día como este, es 20, ¿verdad? Sí. 20 de julio, nada más que en 1923, le pusieron una celada, un 4, como decimos nosotros, una trampa pues. Y ya habían determinado matarlo antes. Pero se dio la oportunidad de que en el momento en que pasaba por la calle donde lo acechaban, salieron de la escuela los chiquillos. Y entonces el que comandaba el grupo dijo, espérense, estaba llena la calle, la banqueta, de mamás y chiquillos que iban saliendo de una escuela que estaba cerca. Y se suspendió, se salvó por un pelito. Pero no, pues ya estaba tomada la medida. Un día como hoy, en una celada que también se le llama, ¿no? Sí. Acribillaron a Pancho Villa. Cuando ya vivía tranquilo, cuando ya se había retirado, y cuando ya no era un riesgo aparentemente. Pero, ¿cómo de que no? Fíjate que, por una entrevista que le hicieron, un periodista. Sí, hace como 4, 5 días pasaron la película, no sé si la viste. No. Don Mauricio Garcés es el periodista. Hace el papel. Y él es Eduardo Mendez Pancho Villa. Y entonces están en Canutillo, en la hacienda, y él le hace la pregunta, ¿y a usted le interesaría volver a la presidencia? No, está fito, fito, mi amigo, está bien que no se vea. Pero yo también. Digo, no, no lo vería mal. Él se da cuenta de lo que acaba de decir, y trata de echarse para atrás. Pero ya no, el otro se va. Lleva a un fotógrafo y él. Y sale, le pido Pancho Villa, aspira a la presidencia. Pues ahí firma otra vez. Sentencia de muerte. México, tiene en este hombre a uno de los líderes revolucionarios más famosos, el centauro del norte. Se fue de su lugar de origen, dicen que porque una de sus hermanas fue mancillada por un poderoso, y este se le enfrentó, y en la venganza, pues tiene que huir. Se une después a una gavilla de bandoleros, en donde el jefe se llamaba así, porque este era Doroteo Arango. Pero el jefe de aquella partida de robavacas, era Pancho Villa. Y a su muerte él toma su nombre, y después entra, ya trabajando en una carnicería, al movimiento invitado por Abraham González. A Abraham González le comentan que es un hombre muy hábil, muy valiente, muy audaz, y que, pues, tiene madera de líder, y va y le dice, oiga, estamos realizando este plan, ¿qué le parece? Y sí, después de ser forajido en las montañas de Durango, dice que robaba a los ricos, y que repartía entre los pobres. Él lo dice en su misma relación, pero tras el asesinato de Madero, se une a Carranza, para derrotar al usurpador, y llega poco a poco a jefe de la famosa División del Norte, y derroca a Huerta, pero, pues había problemas entre los meros meros, y Villa buscó apoyo de los Estados Unidos, pero le mandaron cartuchos que no tronaban, según se dice, y entonces, por eso lo derrotan en las batallas de Zelaya, escogió mal el territorio, porque le había aconsejado a Ángeles, que ahí no, pues eran llanos, no había para dónde moverse, cómo realizar una estrategia que le diera el triunfo. Él confiaba mucho en las cargas de caballería, pero ahora con las ametralladoras y las trincheras, pues era, era suicida. Y ahí es donde viene la invasión de los Estados Unidos por un mexicano, Columbus, claro que, después hicieron hasta Columbus un lugar de, de visita turística, ¿no? Sí. Dicen que hay un reloj ahí, en una de las oficinas, que tiene un balazo y que se detuvo exactamente en el momento de la invasión. Y otros detalles, ¿no? A la muerte de Carranza, amnistiado por Adolfo de la Huerta, se retira a la hacienda, esa canutillo que le donaron para compensar sus servicios en la revolución y se lleva a muchos de sus hombres con las mujeres y hasta una maestra porque ponen una escuelita, ¿no? Y se dedican a sembrar, a cosechar, y parece que era un buen plan, pero no. El 20 de julio, como hoy, en 23, el héroe o el villano, porque para unos es una cosa y para otros lo contrario, fue víctima viajando en automóvil con sus lugartenientes, fue asesinado en esa emboscada que le tendieron, nunca se supo quién, pero pues tenía muchos enemigos. De donde hubiera llegado, el hecho es que estaba sentenciado a muerte. El propio Obregón, nuevamente. Sí, pero que se valieron de aquellos en los que había sembrado el rencor. Y ya después viene el episodio en el que alguien se roba su cabeza y queda el cuerpo que más tarde trasladan a la columna esta, el monumento a la revolución. Y nunca se supo, no se ha sabido, por más que ha habido relatos que no tienen la veracidad, la comprobación, vamos, de quién se llevó la cabeza y por qué. Pero se supone también por enemistades que le granjeó su actuación, aunque había una versión muy bonita. Que se habían llevado su cabeza para estudiar su cerebro y ver por qué tenía ese genio militar natural. Sí. Pero ya, o sea, se la rogaron mucho tiempo después de muerto. Pero la leyenda sí, además en aquellos tiempos todavía la ciencia no estaba tan adelantada como ahora y una leyenda que agrega méritos a este hombre. Bueno, también se hablaba de un tal durazo que la tenía bajo su catre donde dormía. ¿Quién sabe? Me están dando datos aquí también de producción, mira. Murió el 20 de julio de 1923 Doroteo Arango, pero después su tumba fue profanada el 6 de febrero del 26 en Parral, Chihuahua. Hasta que amaneció porque esto sucedió en la noche, en las sombras de la noche, se dieron cuenta que la tumba 632 había sido violada. No sacaron la caja sino que rompieron la tapa y se llevaron la cabeza. No tenía por objeto entonces esta acción robar el cuerpo sino sólo la cabeza que separaron del tronco. Ya en ese tiempo, pues ya, se había olvidado casi todo el mundo de Villa, sus enemigos o los que lo adoraban, pero volvió este hecho a poner en tensión a toda la nación y Parral volvió a ser centro de las noticias de esta profanación y se habla de que un coronel Francisco Durazo, jefe de la guarnición de Parral, dijo, según alguien lo lo constató en una borrachera, en una parranda, que por órdenes de Álvaro Obregón el cadáver de Villa debía ser decapitado y venciendo el miedo y con bebidas generosas, saltaron la barda del cementerio, hombres a su mando de Francisco Durazo, cavaron la sepultura, separaron la cabeza, la envolvieron en una camisa y después quedó en una caja de madera que servía para almacenar municiones, pero ese hombre Durazo, Francisco Durazo, coronel, la ocultó bajo su cama y a pesar de que se movieron todas las informaciones, nadie acertó, porque esto se supo hasta mucho tiempo después, pero qué tal los rumores fantásticos que un gringo había merodeado la sepultura y la había sacado, pero pues era un merodeador nada más, se hablaba que un millonario la había comprado para su colección particular y que otro gringo tenía la intención de llevarla en exhibición por todas las ferias de la Unión Americana, también se dijo que unos científicos de Chicago la tenían para estudiar su cerebro el caso es que quién sabe si actuaría alguien por cuenta propia o tendría un premio si hablaba de 50 mil dólares que ofrecían de Columbus por su por su cabeza 50 mil pesos se dijo en México bueno pues ahí entra en la eternidad para redondear su su historia también se afirma que está en la universidad de Harvard en un club que se llama ahí las calaveras donde entran los los hijos de la élite aristócratas y que está debajo de una silla donde preside una logia amazónica el jefe pues de todo eso quién sabe de todo construido para el mito para mí la que más me gusta es la de Álvaro Obregón la lucha interna el miedo a que el fantasma salga del ropero porque él ya estaba muerto pero hacer de su tumba un lugar de culto y destrozarlo es sin ser lo mismo es un parecido a lo que le hicieron a María Félix el hermano siento que hay una venganza hubo rabia hubo furia y ya muerta la señora es lo mismo yo me quedo con la de Álvaro Obregón y aparece los gringos van a andar ahí destazando y sobre todo tres años después no yo creo que el gran la gran presea hubiera sido robarse el cuerpo y desaparecerlo cremarlo que se yo los gringos en venganza pero tres años después no yo creo que era el miedo al que el fantasma saliera del armario ¿dónde permanecerá esa calavera? ¿dónde estará? yo creo que ya no existe ¿será? sí si fue la caja de municiones si está en alguno de estos lugares pues por más formol y sustancias químicas para conservarlo ya es basura o quien se la llevó tal vez este después del hecho temiendo ¿no? que los seguidores de Villa alcancen la venganza hasta su persona y sus familiares sus bienes ahí está el fantasma del armario